Implantarse un microchip de identificación bajo la piel es, para algunos, el siguiente paso natural hacia el Internet de las cosas, y una puerta hacia un futuro en el que la tecnología estará al servicio del ser humano, directamente incrustada en su cuerpo. Para otros, que una empresa proponga a sus empleados que se injerten en el organismo una cápsula para abrir puertas o acceder al ordenador, supone una pérdida de libertad y privacidad en una carrera hacia una sociedad donde la tecnología al servicio de gobiernos y empresas sirve para controlar a los ciudadanos. No somos gran hermano y no podemos rastrear a nuestros empleados con el chip. Es solo una manera más fácil de abrir las puertas o acceder a tu ordenador. Es completamente voluntario. Así lo explicó Tim Powers, socio director de New Fusion, una empresa belga de software especializada en marketing digital, que ha implantado un chip a varios de sus empleados. El dispositivo, similar al que se utiliza para identificar a las mascotas, consiste en una funda de cristal poco más grande que un grano de arroz, con tecnología de identificación por radiofrecuencia y una memoria de 868 bytes. La tecnología por radiofrecuencia puede ser activa cuando emite señales rastreables y cuya aplicación es corriente en almacenes industriales o en la ganadería, o pasiva como la que hicieron implantar en diciembre en 7 de los 12 trabajadores de New Fusion. En el caso de los seres humanos, el chip se inserta en la mano entre el índice y el pulgar y funciona como una matrícula cuyo número de serie puede cambiarse desde una aplicación del teléfono móvil. Además, no contiene ningún dato del usuario y no emite señales que permitan localizarle, sino que sustituye a las tarjetas personales comunes en muchas compañías. Ya está cuando el arterifero prisa.